Bienvenidos a nuestro Clip Amazónico, una lectura de Fraternitud y desde la Amazonía. Como ya aparecía en Querida Amazonía, la nueva encíclica nos llama a preservar las culturas diversas para no recorrer este mundo. En esas culturas amazónicas se conjuga el verbo dialogar, una actitud cada vez más asumida por la iglesia católica en la región. Algo que se ha consolidado con el Sínodo para la Amazonía, que lleva a acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Te invitamos a leerla. Un año del Sínodo Amazónico. Estamos viviendo la celebración del primer aniversario del Sínodo para la Amazonía, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral. Es importante mantener viva la memoria de este gran acontecimiento para la iglesia en la Amazonía en comunión con toda la iglesia universal. Acompañe en nuestras redes sociales las actividades de este primer aniversario y prepárate para nuestra conversa en red, que se realizará el 28 de octubre, un año del Sínodo Amazónico avances y perspectivas. Numeral Amazonízate. Repárate, invítame. Escuche, levántate Amazonía, donde jóvenes indígenas de la Amazonía peruana han creado sus letras y las cantan. Cantan de lo que han sentido, lo que han vivido en ese tiempo de COVID-19 desde sus territorios. Nos reconvocamos hacia el nuevo encuentro internacional del Foro Social Panamazónico FOSPA, del 12 al 15 de noviembre de 2020, ahora de manera virtual, precedido en todas las actividades preparatorias que se llevarán a cabo durante este tiempo en el marco de lo que hemos llamado FOSPA en movimiento. Continuamos navegando juntos en este clip amazónico. ¡Suscríbete!